¿Por qué no funciona, presidente, la inseguridad? O sea, ¿qué está fallando, pues? Estamos trabajando con mucho esfuerzo. Mañana es el informe mensual de seguridad. Entonces vamos a informar sobre el avance que se tiene en esta materia. Vamos a hablar de todos los delitos, de cómo vamos. Es una evaluación. ¿Continúa la estrategia de paz? Sí, continúa la misma estrategia que se sustenta en el principio de que la paz es fruto de la justicia. Entonces, entre más atendamos a los jóvenes para que puedan estudiar, que tengan trabajo, entre mejores salarios haya, más empleo, más bienestar, menos violencia. Esa es la fórmula. Esa es la estrategia básica. Desde luego, hay que añadir que no se permita la corrupción, que trabajemos como lo estamos haciendo, de manera coordinada, todos juntos. Entonces, esa es la estrategia. Y se van obteniendo resultados. Ahí vamos, avanzando. A pesar de la pandemia y de la crisis económica, no hemos dejado de atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Mañana vamos, informa. Bueno, gracias. Sobre la Guardia Nacional, presidente, es una nueva Guardia. Cada vez más en labores de militares y marinos, es algo que ya se le ha dicho y se le ha comentado, pero cada vez están en labores sociales más directos, en contacto con la gente. ¿Aún usted no advierte un riesgo ahí? No, el Ejército es pueblo. Las Fuerzas Armadas, los marinos, son pueblo uniformado. El Ejército Mexicano, los marinos de México, las Fuerzas Armadas, están en una etapa nueva de apoyo en materia de seguridad para garantizar la paz. Porque antes no podían legalmente, estaba impedido por la Constitución, que participaran en labores de seguridad pública. Y por si fuese poco, ahora nos ayudan los ingenieros militares en las construcciones. En año y medio, se creó la Guardia Nacional. Ya hay 96 mil elementos. Pero tienen instrucción militar, presidente, y eso a veces no es compatible con los derechos humanos. ¿Cómo no? Desde, incluso antes de que llegáramos nosotros al gobierno, ya en las Fuerzas Armadas, era una asignatura obligatoria en la materia de derechos humanos. Y ahora, con más razón, se respetan los derechos humanos. No hay masacres, no hay exterminio, no hay tortura. No somos iguales.